Bueno, mi gente, estamos aquí en el canal secundario Seguramente este vídeo tendrá 87 reclamaciones de copyright por Hear This Music, Mambo Kings y mi puta madre en Ternaymen Pero vamos a reaccionar a vídeos de reggaetón, ¿vale? Que os molan mucho Y hoy empezaremos con la evolución musical de Miles Tower Cabecitas, ¿queréis ayudar al vídeo? Vaya intro de mierda, ¿eh? Pero bueno, así, encima cobrando 7000 euros ahí día ¡Eh! ¿Qué le ha quedado? ¿Qué le ha quedado? ¿Qué le ha quedado? ¿Qué le ha quedado? ¿Qué le ha quedado el colillo? ¿Cómo estamos? La pampa la llama, coño Así que nada, sin enrollarme mucho, vamos a reaccionar a la evolución musical de Miles Tower O sea, que no estamos reaccionando a la evolución de Mario Kart, ¿sabes? Estamos reaccionando a la evolución musical de el Michael Este vídeo le gustaría a Ricky, ¿eh? ¿Por qué yo se la amo a Mike? Porque Mike nunca falla Dime una canción que Mike ha fallado, no ha fallado 2013 o 2020, madre mía, le han puesto las letras como si se viera a muerte el pobre, joder, macho De Michael No me estoy enterando de nada O sea, le da mucha hitrap, ¿eh? Le da mucha hitrap Siempre saludaba Nos desahogamos con papá Dios antes de acostarnos Puede que con otra me vea Y se forma una pelea ¿Cuántas canciones tiene un drama de Tau, eh, tío, no? Como si fueran una tarea Yo me rieto de si voy para la cancha a tirar Y a la abuela creerse que a jugar baloncesto No Y si esto no lo hacía yo, pues Claro, es que... Fíjate, es que ya no publicaba los vídeos en Spotify Los publicaba en SoundCloud Que es ahí donde publicó el podcast de El Rincón de Gaby Increíble podcast que duró un episodio Tiene un rollo muy estadounidense Y aquí es donde único me desahogo Una duenda en tantas letras Michael Phelps Porque no me ahogo Palacio te multiplique todo lo que me deseas Pero el tío va a estar Voy a mí contra quien sea Le cogía amor al coco Este es pa' mis panas locos Sí, guap Esa canción es famosísima Ay, la, y de coco Buah, tío, hay una batalla de gallos de asesinos Código Que iban juntos contra otros dos Que era brutal Brutal esa batalla La locura de esa batalla es increíble En 2015 ya Mira cómo irá Parece que tiene 20 años Siempre Esta camiseta la he visto yo no es peorca Mira, mira quién produce la canción Mira quién la produce Jaime El Cortezas Y canta Miguel El edificio Lo que sea por el dinero Es su lema Y me dio el número Y lo apunte con emojis Ni siquiera el nombre La que esté bailando Que la intensidad suba Ella huele rico hasta cuando Suta Aquí ya tiene El ritmo Y sabes cómo todo cambia Si entro Hasta cuando crees que no estoy atento De cienes a los miles A la agencia Dile cómo en el canto se vive A ver A mí si me modara Y trap Y rap O sea Habría escuchado A Mike Tower Desde el principio Y verle la evolución Que ha metido así Algo más comercial Pero metiendo el palabreo Porque este tío rapea En verdad Este tío lo que hace rapear Es que es muy rap ¿Sabes? Roberto Clemente Nunca pudo pedir clemencia Con este tío Con este tío Y claro En persona no Con bajo unido Este es un temón Este es un temón Y aquí en Mike Tower Se la saca Yo le trouxe igual También te digo Que en Mike Tower Que se ha tomado La misma La misma fruta prohibida Que yo he disfrutado Este yo no envejece nunca ¿O qué? No está ya Aquí ya Cuidado Por la forma En que me miran Cuidado Este tío Con los malos ¿Eh? ¡Eh! Con Mora Cancionaje de locos Baila Aquí ya está En modo Leyenda Aquí está En modo Bestia Esta canción Dura Otro año Esta canción Te ves Tres episodios Y sigue Y sigue Y está En la segunda estrofa Esta Esta es la El señor Yvai Que no la conocía Que cabrón Que cabrón Tío Es que Mola escucharle Sabes que te quiero decir Da igual El flow que le meta Pero es que Mola escucharle Cuántas canciones Has hecho Tío Aquí 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 Mike Para arriba Soy muy versátil Es que en ningún momento O sea A ver Tiene Carisma Tiene flow Lo que pasa Que en ningún momento Tú te pienses Que vaya a ser O sea No sé Va a ser Típico Chico universitario Super majo Super crack Que le va bien En la vida Y ya está Es que encima Dijo Ha hecho más de 25 canciones Y una polla Esta ha hecho más de 300 Fijo Este es un bombazo En dembow A partir de ahora Vais a conocer Mucha Seguro Esta es una locura Esta es una locura Esta es que en dembow Este es un hijoputa Es que ahí aparece Hasta más joven Que ya no estoy contigo Que ya no estoy contigo Que ya no estoy contigo Si tú me dejas No termino Y yo contigo Con vino Mueve cuerpo Como Billonte Es que aquí ya está En modo Dios No, no Aquí ya está En modo Dios Aquí está En modo Dios Aquí ya está Imparable Ah, que buena Que ya está Esta es de loco Esta es la de que le ve Es Lily Otra bomba Otra bomba Y un sinverso Esta no pegó tanto No sé por qué Tío Pero esta es canción De 300 millones Os dais cuenta De que en todas Lo hace bien El hijo de Oye Os dais cuenta De que este tío En 2019 Hizo más canciones Que Rafael En toda su puta vida Tío Está absolutamente Loco Es que yo hago así Y ya he hecho una canción ¿Qué te parece? Oye 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 Para los tigres de picante. ¿Por qué están las escuchados? Miguel Rascatielo, este es un clima. Esta es otra locura. A mí, aquí me falta que sea como más rápido, ¿no? Es como que se hace lenta la canción. ¿Qué estás de 2020, tú? ¿Qué pasa cuando manchón? A mí me encantan las malas. Vivo todo el día ozano en una air for one. Hermano, este es loco. Mira, 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 si es que se ve aquí, si es que se ve aquí, si es que ahí ya está hecho la llipeta. ¿Qué cojones, tío? Pero si es que no ha cambiado. Ah. Este video, este video, en este video asesina a una persona, lo que a ver, ¿no? Esta chata es corta. No se veía, ¿eh? No se veía, ¿eh, qué? No para, no para, no para, no para, tío. Y es que hace esta canción ahora, es que es un hijoputa. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que antes, eh, Maiko era una persona que cuando no era tan bomba como lees ahora, porque siempre ha tenido mucha calidad, antes era la persona en la que la gente decía, Buah, con esto, vamos a, con esto completamos un buen tema, ¿sabes? Siempre le metían en Bremis como así grande. Dice, porque este tío tiene lírica, este tío es un crack, no sé qué, no sé cuánto. Pero es que ahora meten a Maiko porque saben que va a ser un palo. O sea, cuando te estoy diciendo palo no te estoy hablando de 5 millones de visitas de mierda que son las que tiene mi video de perreo duro. Te estoy hablando de un palo que lo escuchas en 7, 10 años y dices, Guau, yo viví en la época de Mike Tower. Es que lo haces hasta en bachatita. Buah, esta locura también, eh. Yo creo que no, Maduro, sobrevalorado es una palabra que se usa muy fácil, tío. Y ya le gustaría a muchos cantantes hacer las canciones que hace Mike, la letra que tiene Mike y la calidad que tiene Mike. Sobrevalorado tienes que saber usar esta palabra. Sobrevalorado estoy yo y lo dices y punto. Y yo digo, pues tienes razón, tío. Pero sobrevalorado no está, hermano, vamos a respetarnos. Las cosas son tirrango. Venga, esta noche está sobrevalorado, tío. Venga, hombre. ¿Por qué es mi niña? Vale, acabo la de este, ¿no? Sí, mira. Bueno, vamos a ver el video, también vamos a ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video